Mano que va manejando Jairo, el coronel es claro, me lo merezco. Mano por parte de Coronel, rebote y la consigue otra vez el panarmitaro. Va por la pelota Jairo, robot tocaron para Matías Alonso. La tiene el número 23, abrieron para Jairo, se mete dentro del área. Va Coronel, el centro pasado, despeja el equipo panarmitaro, presiona el Miquigo Muga. Despeja nuevamente Gallegos, Mano que va para Chiquito Beléni. Sante ganamiento arriba, lucha Jairo Villalpando, pelea por esta pelota. Y la consigue Rosselló, la va teniendo Jairo que va por derecha. Acelera por la racha y mete la velocidad, tocando hacia el medio. Para el número 9 que es Santiago Beléni. Gira con la pelota, Chiquito, Chiquito la cambió. Atención que se viene a centrar, la abrieron hacia afuera. Amagaron por Jairo Villalpando, le pegó al arco Jairo Saburio. La pelota adentro, pero lo voló. Termina Leulando el gol, increíble, no sé qué terminó cobrando el juez. Porque reitera el gol de Villalpando, atención que va a volar el árbitro con la línea. Atención que va a volar el árbitro con la línea. O sea, apronte ese Rayoto y tal gol por las dudas. No sé qué cobró. Hay una jugada tremenda de Villalpando y hay un error grosero de Zamurio. Agarra la pelota por izquierda al 17, engancha hacia el medio. Saca un remate que parecía fácil para el arquero y se le termina escapando la pelota. Ahora va el árbitro del partido a hablar con su asistente para ver qué es lo que está marcando. Bueno, otra vez, algo que vimos ya dos veces en el campeonato de ascenso. Que en línea anula el gol, después nos lo cobran y así vamos de un lado hacia otro. Y terminamos relatando el gol como si tuviésemos bar. Y está charlando en línea con el árbitro. Atención, veremos en definitiva qué acontece. Toda la gente de Uruguay-Montevidencia entra en protesta. Y está charlando hasta con el cuarto árbitro, con el otro en línea de un costado. Y el árbitro termina cobrando gol. Así que el remate del Chapando se le escapó a Zamurio. ¡Gooooool! ¡Gooooool! Del central español Jairo Villalpando. El remate al arco valor que se le termina escapando el arquero Zamurio. Y se termina metiendo contra la red para que de esta manera el panermitaro gane un a cero. Un gol al OVAR sin par. De esa manera está ganando central. Poco le importa a Villalpando que la manda a guardar. Poco le importa al equipo de Palermo. Que de Palermo nace un grito que desplayó. Central español 1. Uruguay-Montevidencia 0. Un gol sin par. Pero que vale. Y que a mí me deja mis dudas. Viendo la reiteración hay una jugada espectacular de Villalpando. Eso no tenga duda. Va a agarrar la pelota por izquierda. Se mete al área. Corta hacia el medio. Y de pierna derecha saca un remate. En donde Zamurio termina perdiendo. La posesión del balón era fácil para el arquero. Pero me da la sensación de que el número 20. Agustín Miranda está delante del arquero. Inhabilitado y tapándole la trayectoria. O la posible trayectoria de la pelota. Eso es lo que entiende el línea. Y por eso levanta la bandera. Y eso es lo que termina incomodando a Zamurio. Que no logra contener. Y por eso termina la pelota en el fondo de la red. 41 minutos de juego. Cuando Central Español no jugaba bien. Consigue la apertura en el marcador. Sport 8.90 más. Mucho más. 4. Acá la regaló Uruguay para este video. Le quedó Miranda. Rebate al arco. Gol. Gol. De Central Español. El regalo. El obsequio para que Miranda quede malo a malo con Zamurio. Y reviente la red. De un equipo para armitar o prendido fuego. En esta segunda rueda. De un equipo para armitar el iluminado. Como en su estadio allá por el Parque Valle. Con un equipo que apuesta a un proceso con Mario Lasbeck. Lo bancaron a las balas. Y ahora empiezan a aparecer las buenas. Central Español. Se quiere meter por la ventana de los play-offs. Luchando con corazón y proceso. Con Alba. Y ahora aprovechando los goles de Miranda. Gana Central Español. Central 2. Uruguay Montevideo 0. Un equipo prendido fuego de Depanervo. Que se mete a los play-offs. Grave error del fondo Uruguay Montevideo. Quiroga toca para Maulera. Y el zaguero quiere descargar para Zamurio. Y termina dejando corta la pelota. Y el que estaba en la alpiste. El que estaba esperando que se equivoquen. Era Agustín Miranda. Que logra tirar la pelota larga. Lo agarra muy mal parado a Zamurio. Parecía que la pelota se terminaba abriendo. Y no iba a conseguir nada. Pero de todas formas Miranda conecta de pierna zurda. La pelota termina ingresando en el fondo de la red. Y en 56 minutos dice que Central Español le gana 2 a 0 Uruguay Montevideo. Sport 8.90 más. Mucho más. ¡Mucho más! Bueno, este video. Bola que va a subir al cielo, caerá delante del área. Lo va a buscar San Franco a Alala. Le van a pegar por parte de Jones. Balón que va al primer palo, cabecea a Alala. Despejaron. Atención. Disparó al arco central. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga! ¡Gol! ¡Gol y subió! ¡Prazo de Central Español! Pero que Zapata hace un parladero remate espectacular de la medelura. De Emiliano Tracho para mandarlo a guardar. Nada que hacer para Zamurio. Un pompazo de otro partido. Un pompazo de otro campeonato. De un Central que se transformó en otro totalmente diferente. Diferente en esta segunda vuelta para que el equipo de Mario Las Vic ahora sí al grito de Pararmo, al grito de Playoff, luche por subir a primera división. Centro de la izquierda que despeja de muy buena manera la última línea del equipo Uruguay-Montevideo. Pero en el rebote no había nadie y sobre la medialuna controla totalmente solo Emiliano Trachia que de pierna derecha baja esa pelota y en el sobrepique termina calzando un tremendo latigazo para meterla contra el palo izquierdo de Andrés Zamurio que desesperado voló para tapar una pelota que parecía inalcanzable que se termina metiendo en el fondo de la red y prácticamente en 81 minutos Central Español golea. Lo hace 3 a 0 frente a Uruguay-Montevideo. Sport 890 más. ¡Mucho más!